Las Coriguarmis son mujeres artistas, comerciantes, productoras de la tierra, artesanas y sobre todo son mamás que tienen su elenco que justamente lucha contra la violencia de género y todas ellas se reúnen para hacer arte, lo que tanto aman. Son mamás artistas. A continuación tenemos una entrevista con ellas. Vamos. Tejedoras, artesanas, comerciantes, las Coriguarmis, mujeres de oro, son un grupo de teatro que tienen como objetivo hablar de la violencia de género, el machismo y la desigualdad para crear conciencia social. Han sacado el teatro del teatro y se han presentado en comunidades alejadas, en barrios, en colegios, mercados e incluso han cruzado la frontera con su arte. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, amigos y amigas. Para mí es un grato honor ser entrevistada por este canal, que los ven todos, ¿no es cierto? Entonces, sí, para mí, bueno, siempre como para toda persona cuando llega a una edad determinada, sueña con ser madre. Yo soy mamá de una hija, mi querida Moxita, la amo y, bueno, fue muy esperada también por mí. Como desde el punto de vista artístico, por ejemplo, para mí ha sido una situación un poco difícil, ¿no? Porque no puedo descuidar el hecho de tener una hija y el trabajo, la casa y también el actuar, que es mi pasión. Entonces, tenía que integrarlos a todos sin olvidarme de nada absolutamente. Mi hija se llama Carla. Tiene 10 años. Hace dos semanas salió al parque a jugar con sus amigos y no ha vuelto más. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Por favor. Ya son dos semanas. La busco en las calles. Por favor, si alguien la ha visto. Avísenme, señores vecinos. No duermo. No duermo. Por favor, ayúdenme a buscarla. Como ya decía, ¿no? Es difícil. Pero todo se puede organizándose, porque es lo que yo hago. Organizo mi tiempo, porque a veces el ensayo para nuestras presentaciones tiene tiempo y dura bastante. Entonces, yo tengo que delegar a alguien para que me la recoja, por ejemplo, del colegio, porque ella estudia en la tarde. Entonces, amiguita, alguien tiene que recogérmela. Y en la parte también con mi esposo, por ejemplo, en la casa. Igual nos organizamos. Él llega del trabajo. A veces me los recoge. Y siempre estamos, ¿no? Gracias al teléfono también, celular. Entonces, estamos llamando. Ya ha llegado, ¿no? La preocupación siempre. No estoy del todo. No quiere decir que me haya olvidado. Pero también en el momento de la actuación, en las prácticas, tengo que estar también con los cinco sentidos aquí. Mira, a ver. Tan bonita. Tan hermosa. Tan preciosas. Las chascañahuisitas. Pero no. De todas, yo soy la base hermosa. Señora Yolanda, ¿segurito que nos vas a pagar las chicas morirías a la semana? Sí. Y si se esmeran, pueden ganar mucho más. Guau. El primer recuerdo. Cuando ha nacido. Yo tenía miedo. Tantas cosas que pasan a veces antes de nacer. Yo ya la esperaba. Leía libros. Tantas cosas que pasan a veces antes de nacer. al 계lesicked. Llegados. Omesta. Obako. Nada menos de un sonido. Como es que ha назвado, ¿no? Hay un punto. Primero. Voy a ver toda la noche. Hay algo que se iba a hacer. Hablando de un posto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las Coriguarmis Hacemos teatro Para llegar a tu corazón Gracias por visitar Casa Mágica Gracias por ver el video 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 Gracias. Complicado, pero son cosas que pasan, ¿no? Y que uno tiene la fuerza y dice, uy, ya estamos aquí y tienes que estar. Yo no le tenía miedo a la muerte, pero en el momento en que te haces madre, comienzas a tener miedo a la muerte porque eres responsable de una vida. Entonces, cuando me entregaron ya, cuando ya estaba bien, me entregaron a mi hija y era pues una doble alegría, ¿no? Porque estaba viva, porque estaba al lado de mi hija y había que continuar, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo me considero una persona muy dichosa porque siempre me han regalado cosas muy lindas. Gracias. Porque no es fácil. Yo tengo varias amigas, compañeras, que al ser mamás han dejado este camino. Pero por eso yo te digo, me considero afortunada porque la vida misma no me ha permitido abandonar este camino, ¿no? Y más bien mi hija ha sido el motor, es como dicen, ¿no? Ha venido con su marraqueta bajo el brazo. Mi hija ha venido con tres marraquetas bajo el brazo. Y es así. Y además que también es lindo que tus hijos compartan tu camino, ¿no? Hace algunas noches yo terminaba mi ensayo de Kafka y era a las once de la noche y subía al comedor y me senté súper cansada pero con mi traje, ¿no? Con el que actuó. Y de repente escucho los pasitos de mi hija que baja y ella estaba con su traje de cusillo porque llegó de bailar y eran las once de la noche y la miro, me mire y le digo, hijita, le digo, somos artistas. Porque a esa hora las dos así con nuestros trajes, ¿no? Y eso también es lindo porque ahorita mi hija es mi compañera, es mi cómplice, es mi mayor crítica. Desde chiquita ella así miraba las obras, ha ido aprendiendo en el camino. Yo la llevaba a los talleres. Mi hija ha crecido también en los talleres que yo daba. Siempre he dado talleres a mujeres, a señoras. Entonces yo llegaba con mi guau en brazos y las señoras me decían, yo te lo agarro. Y me la agarraban ya. Y ella ha crecido en los brazos de las mujeres a las cuales he ido formando en teatro, ¿no? Entonces varias de ellas me dicen, cuando me encuentro y la clarita, ya pues ya es grande, les digo, ¿no? Pero la recuerdan chiquitita. Entonces siempre ha sido mi compañera. Es por eso que ella también tiene cierta sensibilidad a ser artista. Es una crítica muy incisiva de todas las obras que va a haber porque siempre ha crecido viendo teatro. Igual va a ser tu hijo. Entonces es lindo compartir eso, ¿no? Y ella cuando ve mis obras me dice, mamá, esto, esto. Y yo le hago caso porque ella ha visto todo mi proceso, ¿sabe? Me dice, te estás repitiendo. Aquí has crecido. Aquí, ¿no? Entonces es lindo compartir eso también. ¿Están disfrutando tanto como nosotros este programa para las mamás, de mamás artistas? Acabamos de ver justamente a las Cori Guarmis, un elenco de mujeres que se dedican al arte, pero que sobre todo son mamás. No se muevan, quédense con nosotros porque al volver del corte vamos a tener una entrevista con una cantante. Quédense con nosotros y ya volvemos.